Los 27 diputados del Congreso Local en Aguascalientes van a participar en el paro Un Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo, donde gran parte de los diputados que conforman la 64 legislatura del Congreso Local hicieron su pronunciamiento sobre el paro nacional Un Día Sin Mujeres. Para ello, la diputada Mónica Jiménez mencionó que se deben aplicar medidas severas para erradicar la violencia hacia la mujer. El Congreso del Estado refrenda su compromiso para que el marco normativo impacte de manera positiva en la construcción de acciones y políticas encaminadas a poner un alto definitivo a la violencia en contra de las mujeres y que el reconocimiento de la importancia de los derechos de estas no solo sea parte del discurso, sino abone a la evolución de una sociedad más justa e igualitaria. Cabe señalar que Aguascalientes ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el mayor índice de violencia hacia la mujer. Por su parte, la diputada Elsa Mabel Andín agregó que todo acto de violencia contra la mujer debe de ser sancionado como grave, tal es el caso del feminicidio, y agregó que la solución no solo está en incrementar la pena, sino en incrementar las acciones para erradicar esta problemática. La mayor de las responsabilidades de las y los legisladores en este momento no puede ser la de incrementar las sanciones en los casos de feminicidio. Eso no va a resolver nada. Si lo es el incrementar las acciones, políticas públicas, recursos públicos destinados a garantizar que todo acto menor de violencia de género en lo familiar, laboral, social, institucional, esos que suceden en la vida cotidiana en todos lados y a todas las mujeres, sean sancionadas como agresiones graves. Por último, la diputada Claudia Guadalupe de Lira Beltrán agregó que el gobierno federal debe de evaluar las políticas públicas, ya que en la actualidad no se les brinda el debido seguimiento, lo cual trae consigo una grave problemática. Hacemos un exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales para reforzar las políticas públicas, que atiendan los síntomas de violencia, que son una constante a diario y que no hay un seguimiento. Y es por ello la necesidad de que se evalúen estas políticas públicas, porque en su mayoría las políticas públicas se aplican, pero nunca son evaluadas para su mejora. Y esto hace una deficiencia en la operación y en el resultado final en la ciudadanía. A pesar de la renuencia del gobierno de la República de no participar en este movimiento, en el que tampoco lo harán las delegaciones federales en la entidad, los diputados de Morena y Aguascalientes sí se sumaron a la causa de las mujeres, incluyendo la diputada presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente de Legislativo Local, Nadielli Rodríguez. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.